qué tal compañeros bienvenidos otro vídeo tutorial de revit en esta ocasión vamos a ver escaleras así que sin más vamos a por ello bueno todos nos vamos al nivel 1 y aquí en la pestaña de arquitectura encontramos este icono que dice ster o escaleras le voy a dar clic y está bien fácil nada más le doy clic de aquí solito me cuenta cuántos escalones necesito y listo ya nada más le doy palomita y a ver si la hizo vamos a hacer varias y vamos al 3d y ya la hizo va a ver inténtelo ya quedó bueno vamos a hacer otra igual pero ya un poquito más conscientes vamos a darle clic aquí de nuevo donde dice ster y si se dan cuenta aquí tengo ya activadas este algunas funciones por ejemplo que dice run o correr y la vamos a hacer derechita y aquí se dan cuenta pues tengo para poner un offset y aquí me dice la anchura aquí se la voy a cambiar a 90 a 2 a ver nada más para exagerar un poquito y aquí en automático nos da que la queremos que nos va a dar del nivel 1 al nivel 2 bueno vamos a cambiarle ahí a que nos dé del nivel 1 al nivel 3 y vamos a darle aplicar y a ver qué nos dice voy a darle de nuevo clic aquí y mira ya 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 cambió ahí le hice muy juntas ya cambió a 2 metros el ancho pero también me agregó más escalones es decir me lo calcula solito le voy a dar no es aquí yo me paso ok incluso si se ven si ven aquí abajo aquí en el primer escalón dice 15 15 peraltas pegados 19 faltantes o sea me va diciendo cómo voy entonces tengo que seguir subiendo subiendo solamente es mover el cursor último clic y palomita ahora sí vamos a ver de nuevo no nos hizo automático con el con el barandal si lo selecciono lo puedo borrar hasta aquí no hay dudas ¿verdad? no está muy fácil seguimos vamos a tener otra vez más vamos a hacer una tercera pero todavía más conciencia vamos a hacerla igual una escalera este aquí que le vamos a poner en el ancho vamos a ponerle la compañera quería punto 9 vamos a ponerle punto 9 y este ahora vamos a colocarle del nivel 2 al 3 ahora más bien que sea hasta el 4 entonces miren aquí dense cuenta cómo me va cambiando los escalones si yo estoy hasta el nivel 2 aquí me dice número deseado de peraltes 17 y aquí me está dando estas son las huellas entonces está me está diciendo que son las huellas si yo aquí le puedo poner punto 3 las huellas pues ya va a a extenderse un poquito más entonces vamos a dejarla al nivel 3 pero mis huellas ahora son de de punto 30 quiere decir que para llegar al nivel 3 si tengo este 34 escalones la altura esta no la puedo modificar solita me la da pero la altura de cada escalón no sé si alcanzan a ver aquí que es punto 17 65 cierto si si yo quiero que esa esta altura baje que tengo que hacer es decir que si quisiera que que bajara que no fuera tanto que no fuera 17 agregar más este escalones muy bien más peraltes le doy aquí uno hacia arriba a ver qué pasa baja si miren bajó pero bien poquito vamos a ponerle 36 30 a ver 40 ah miren 40 exacto en 40 nos da punto 15 ahí va fácil no sí sanchura sigue siendo de un metro aquí tú qué ah perdón es cierto 0.90 entonces por obvias razones ya nos los hizo más los más extendido le voy a dar clic ah miren le doy clic y palomita ahí está bueno vamos a regresar al nivel 1 este aquí en visualización nos vemos que acuérdense que el corte de una planta a qué altura lo hace Revit 1.20 1.20 muy bien entonces pues hasta aquí llega el 1.20 si me voy al nivel 2 por eso me lo muestra así hasta aquí llegaría el 1.20 pero del nivel 2 si me voy al nivel 3 pues así lo muestra esta ya ni aparece porque no tengo no llegaste ya activado o subyacente pero esta sí me las muestra completitas bueno regresamos al nivel 1 y vamos a hacer una cuarta escalera este y ahora miren aquí nosotros tenemos una escalera que está pues que es como de madera no y aquí tiene encachetada este y aquí tiene la huella como una tabla y aquí el peralta igual es más bien aquí como este cuando está seleccionado pues se ve como el fondo que está digamos que es una escalera ensamblada entonces yo la puedo seleccionar y aquí la puedo cambiar a escalera monolítica es decir colada una escalera colada por lo general así nosotros las construimos aquí en México entonces vamos a darle al nivel 1 y vamos a hacer una cuarta escalera pero va a ser monolítica le voy a dar aquí y ya selecciono todos estos parámetros que ya vi ahora vamos a cambiar un poquito lo vamos a hacer de 1.5 y hasta el nivel 2 bueno aquí ahora ya que tengo esto seleccionado lo voy a cambiar aquí a que sea una escalera monolítica miren hay una hay un tercero que dice precast ¿qué sería? pre colada pre colada pre colada es decir que ya la ya la traen hecha así como los muros ya este que están colados y ya nada más los ensamblan algo así pero bueno nosotros haríamos esta mira dice de hecho aquí dice cast in place colado en el sitio entonces voy le doy click subo palomita vamos a ver cómo cómo se ve miren aquí está igual le voy a quitar los balandales para que no se alcance a ver bien incluso hasta aquí ya me da la apariencia de concreto vamos a hacer otra más aquí le voy a dar en stair ahora voy a llegar hasta el nivel máximo que sería el nivel 5 miren aquí cuántos escalones me me pide 68 y además aquí quiero que sea de punto 30 y si le subo a 70 ahí está 70 escalones para llegar del nivel 1 al 5 70 70 imagínense subir eso hasta como una andele la faz o hay también una obra en en nueva york creo que se llama de vessel lo han visto como un panal ah sí está muy padre muchos hexágonos exactamente que es de puras escaleras bueno seguimos el trombo al pastor exactamente compañero nos seguimos le voy a dar clic aquí ahora sí le voy a dar ahorita que la borré no ya no como que dice ah no puedo no puedo continuar bueno tengo que tener este activado run y entonces ya si lo tengo desactivado no puedo continuar entonces le voy a dar clic ahora sí para iniciar clic avanzo qué les parece si lo dejamos en 15 clic continúo subiendo aquí me va diciendo este pues como una una cota temporal que voy en 1.80 1.90 2 metros así entonces me va diciendo más o menos pero puedo dejarlo aquí en 1.90 y acuérdense que después puedo corregir no hay problema entonces otro clic ya continúo entonces repito un clic para hacer pausa sigo avanzando otro clic para continuar y ya me hace ahí el descanso si yo quiero dar una vuelta es hacer pausa y en vez de continuar derecho tengo que marcar desde dónde quiero volver a arrancar quiero volver a arrancar desde acá ven solito me da este borde clic y aquí arranco otra vez pausa muevo el cursor continúo me hace el descanso pausa me voy al borde y entonces hago un descanso que de vuelta y así me voy si le salió a ver a ver voy a probar ya que está lista le voy a dar palomita aquí sí claro de qué nivel a qué nivel hizo la escalera del 1 al 5 ah ya con razón gracias yo no voy a la vista 3D sí por nada ahí está ahí está ahí vamos a verlo lo que le avanzan aquí es que no me dije hacer la escalera me salió un error a ver vamos a tu máquina ahí está miren es este comparto a ver listo a ver vamos a tu máquina como ya un momento a ver es me acaba me acaba de mandar la alerta de que se nos va a cortar en menos de 10 minutos entonces ya saben sí entonces miren si yo le doy click aquí puedo de nuevo accesar a las propiedades es decir que me dice que está del nivel 1 al nivel 3 que tengo 34 escalones y todo eso y aquí que está ensamblada pero si yo le voy a dar editar tipo este aquí nada más hay que fijarnos que también tengo yo otras opciones para modificar pues por ejemplo los cachetes o la profundidad por ejemplo aquí dice stringer 50mm width lo voy a editar y aquí dice es este pues es este entonces yo aquí le puedo dar ven aquí dice la profundidad le voy a dar en vez de punto 15 le voy a dar punto 3 le voy a dar ok ya vieron como creció muchísimo este ok ok entonces ya creció la profundidad ahora lo mismo lo voy a hacer en esta monolítica le voy a dar click editar tipo y aquí me profundidad estructural es decir la rampa la rampa que viene abajo para hacer las escaleras mide punto 15 que pasa si esta la hago de punto vamos a exagerarle punto 5 le doy ok y ok ahí está ya me hizo una rampota tata entonces a lo mejor no te lo dejaba porque estaba muy delgada o muy muy ancha ahí es donde tienes que moverle este yo o bueno nosotros comúnmente de cuánto la tenemos bueno cuando construimos aquí en México como de punto 1 sí muy bien muy bien está en 10 centímetros que es como si fuera una losa maciza sí le voy a dar ok y ok y ya no desperdiciamos tanto concreto y ya seguimos nadie tuvo problema para cambiar los hacer descansos no no bueno vamos a hacer este pues para para comprobarlo vamos a hacer de nuevo una i una l y una u una i la i va a ser del 1 al 2 del nivel 1 acuérdense que tiene que ser monolítica del 1 al 2 esta va a ser la i bueno mejor una una u una l y una i que luego ahí está la escalera ahora la l va a ser del 1 al 3 ahí con y y y Y ahora esto va a ser del 1 al 4. ¿Es una I? ¿Es una L? Bien, antes de darle palomita, si les molesta los barandales, aquí le damos clic en Railing. Y le digo que nada, le doy OK. Y ya, palomita. Y ya miren, si es que les molesta. Miren, por ejemplo, le doy clic. Y así se dice, UpText. Le voy a poner, ahí. Sube. Aplicar. Ah, acuérdense que es un Enter. Sube, Enter y Aplicar. Ahí está. Entonces, vamos a cambiar eso aquí. Solamente le doy clic al texto. Y aquí le doy. Bien, ya tengo aquí uno. Dice Sube. Aplicar. Ahora igual, si yo estoy en mi nivel 2. En vez que diga Down. Le doy clic. Ahí. Le doy clic. Y aquí le pongo. Baja. Enter. Aplicar. Bien, incluso hasta si les estorba, ustedes pueden poner la, mover la flecha de la escalera. ¿Dudas hasta aquí? Arqui, ¿puedo compartir mi pantalla? Es que no sé qué está pasando, que en el ejemplo sí me dejaba dar vuelta y ahorita en la L ya no. Ah, claro. A ver. O sea, ya estoy en Stairs y ya le di Run y todo. Ya tengo acá los niveles del 1 al 3. Y ya cuando lo empiezo a dibujar, o sea, sí le tenía que dar clic aquí en medio, ¿no? Sí, claro. Y ya como que se termina automáticamente, no sé por qué. Ah, sí, síguele. Síguele. O sea. Sigue, sigue. Hasta el final, hasta el final. Otro clic. Sigue, 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 sigue. Ajá, sigue, sigue. Clic. Ya está. Mira, aquí te lo hizo así bien chueco porque digamos que lo estás dibujando a la mitad. Ah, no, que no se ve en el cursor, ¿verdad? A ver. Mira, tú terminaste el clic aquí y el siguiente se lo diste hasta acá. Entonces, si trazamos una línea, es el mismo. Tú lo debiste de haber, o sea, este sería el clic para finalizar y para volver a comenzar, debía haber estado como por aquí. Aquí el clic, ¿para qué? Porque tú estás dibujando el centro. Puedes hacer eso, pero si estamos dibujando sobre el borde. Mira, vamos a hacer eso. Si quieres, inténtalo de nuevo. Dale borrar o dale tachecito y otra vez. A ver. Antes de iniciar, antes de iniciar, aquí mira, le cambias. O sea, por ejemplo, hasta aquí. No, antes, antes de iniciar, aquí mira. Aquí, ¿o dónde? Aquí mira, donde dice run, center. Dale donde dice left. Vean todos, ¿eh? Ajá. A ver. Ahora sí, dale. Ah, pero es que la tenías empezada. No, dale otra vez tachecito y va de nuevo. Pero antes de que arranques, aquí le das en left. Ahí está. Ahora sí, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Mira, ya la estás dibujando desde al lado. Dale clic. Ahora sí, aquí ya puedes empezar. Ajá, ahí. Clic. Clic. Bueno, continúa. Ahí ya. En esa situación sí. Pero si estás dibujando desde el centro. Este. Ah, mira, aquí le diste. Le diste aquí. Más bien, tenías que continuar sobre esta línea. Ay, me quedó muy chueva. Arriba, arriba, aquí. Como por aquí. Ándale. Muy bien. Muy bien. Sale. ¿No hay duda? Bueno, seguimos. Bueno, ya lo tenemos así. Pero, este. Ah, no, primero la otra. Vamos a hacer la que falta para llegar al nivel 5. Le voy a dar aquí donde dice Stair de nuevo. Y antes de darle Run, yo aquí tengo varias opciones, miren. Varias opciones ya predefinidas. Esta que es la que dice Lineal. Esta Helicoidal. O Espiral. Igual. Una en L. Y otra en U. Entonces vamos a darle clic, por ejemplo, a esta que dice U. Manda bloque. Ah, mira, no me la acepta porque está muy. Por este parámetro. Ahí está. Le doy clic. ¿En dónde? Y ya la hizo. Solita. Ya. O sea, solo dio clic en la pantalla y ya. Solo di clic en la pantalla. Pero me salió una alerta que no la podía hacer por la relación, quién sabe qué. Entonces, yo antes de ponerla. Bajé la. Bajé el ancho. Y ya. Pero bueno. A lo mejor esto ahorita parece que no es tan conveniente. Porque. Pues porque nos da muy predefinido. Ni siquiera nos deja aumentar el ancho. Pero ahorita vemos cómo arreglar eso. Bueno. Lo que necesito ahorita que hagamos es con esta. Con la helicoidal. Y aquí vámonos hasta el nivel 5. Le voy a dar a aplicar. Aquí me va a pedir el ancho. ¿Está bien? No, al radio se lo voy a dibujar. Le voy a dar clic aquí. Se lo voy a mega dibujar. Ah, miren. Me hizo esto porque piensa que no le di palomita. Va otra vez. Stair. Helicoidal. Del 1 al 5. Aplicar. Vamos a darle. Le voy a dar este radio. Miren, si le doy a este radio. No necesito que se encime. Pero. Si yo me hago así. Ya se está encimando. Está muy fácil, miren. Le doy clic. Igual está pensando. Y ya. Aunque se encima aquí. Lo hace, miren. Ahí está. Facilísimo, ¿no? Hay una tercera opción que es este. Un lapicito. Es dibujar nuestras propias escaleras. La lomita. ¿Están listos? Nos faltan ya nada más dos cositas. Para pasar a la casa. ¿Listos? ¿Continuamos? Sí. Bueno, entonces. Seguimos. Me paso al nivel 1. Este. Y voy a crear yo mi propia escalera. Es decir, aquí le doy en. Stair. Y me voy a esta opción. Clic. Y miren. Aquí, aquí. Justo aquí. Me aparece. Ya no dice run. Dice boundary. Dice riser. Y dice path. Entonces. Llega un día después de su bola. ¿Cómo? No, no, aquí. Ah. Bueno, entonces, miren. Este, el boundary, digamos que es el borde. Este son los escalones. Y este es el camino. Vamos a dibujar primero este que dice path. Ya que estoy aquí. Pues nada más es una línea así. Así. Y tal vez así. Entonces, digamos que este es el camino. ¿A qué se refiere? Pues con esta flecha del centro. Es el camino a seguir. Yo inicié de acá. Ahora vamos con el que dice riser. Bueno. Primero boundary. Que es el borde. Entonces, voy a dibujar. Así el borde. Este es uno. Y este es. Otro. Ahí está. Incluso hasta me quedó chueco. Pero está bien para que vean que sí se pueden hacer. Escaleras. Churcas. Y el último es este que dice. Si se dan cuenta son de diferentes colores. El último es este que me dice riser. Clic en riser. Y este lo tengo que dibujar así. Ahí me pasé. Así. Y luego otro así. Es más, hasta lo puedo copiar. Y así nos vamos. 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 Voy 6 de 11. Son más rápidas las otras, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, aquí podemos tener escalones así. Escaloncitos, escaloncitos. Digo, eso está mal. Mal hecho. Pero podemos hacer esos ajustes porque no en todos los espacios tenemos. Tanta flexibilidad. Exacto. Justo como en la casa. Sí es mucho más tardado esto. Pero lo que quiero que se den cuenta es que hay diferentes líneas para el contorno. Hay diferentes líneas para el camino. Y hay diferentes líneas para el que me faltaba. No sé en qué orden fui, pero creo que era escalones. Entonces, miren, y aquí ya no me falta espacio. Perdón, me faltan 4. Entonces, yo le doy aquí. Así. Otra acá. Me quedan 2. Ahí está. Para que llegue, pues aquí le voy a dar con Extend. Y también tengo que extender este camino. Clic. Ahora voy a darle palomita. Ahí está. Está bien fea, pero sí funciona. Ahí está. Bien. Sale y vale. Bueno, ya tenemos esto. A donde íbamos justo ahorita es a editar esto. Por ejemplo, aquí pues nos quedó feón, la verdad. Está medio feo eso. Lo podemos arreglar desde que lo estamos haciendo. Por ejemplo, le voy a dar clic donde dice... Ah, bueno, le voy a dar... Si ya le di palomita a este, le voy a dar clic aquí. Y aquí hay un botoncito que dice Edit Stairs o doble clic a la escalera, el que ustedes gusten. Bueno, aquí puedo hacer yo ajustes. Por ejemplo, con la herramienta favorita, puedo hacer yo este ajuste. Y ya queda bien. Le doy palomita y ya se arregló. A ver, ahora voy a intentarlo en esta. Edit Stairs. La favorita. Le doy clic aquí. Le doy clic acá y clic acá. Y luego aquí con este. Y palomita. Y ya quedó, ya quedó mucho mejor. Entonces, por eso acuérdense que lo podemos hacer y luego corregir. Pero si yo quiero hacer unas correcciones un poquito más... Pues no sé si lo han visto que no todas las escaleras son regulares. A veces... Es más, ya sé qué hacer. Aquí le vamos a hacer un boleadito en la esquina. Entonces le voy a dar clic o doble clic. Para editar la escalera. Y ahora voy a seleccionar este cachito. Yo aquí lo quiero hacer boleado. Pero pues ya tengo que editar la escalera más a fondo. Para hacer eso, no hay ningún problema. Aquí hay un botoncito que dice Convert. O Convertir. ¿Ya lo vieron? Y se va a convertir. La escalera ya no va a ser de este tipo. Lo vamos a convertir a este tipo. A esta que se dibuja. Le voy a dar clic en Convert. Me dice Converting, Anautomatic, Land y quién sabe qué. Nada más es para avisarnos que ya lo vamos a convertir a dibujo. Le voy a dar que sí. Y aquí dice Edit Sketch. Porque ya ahora es dibujo. Entonces le voy a dar clic en Edit Sketch. Y aquí en vez de que el borde sea así. Le voy a dar clic como dicen. De aquí. Perdón, me pasó como Lolita y Ala. Ahí está. Palomita. Palomita. Porque entré a editar. Y ahora lo mismo aquí, por favor. Ok. No puede ser. Ok. O sea, la quiero bolear, ¿no? Y ahorita le hago a esta opción. Pero no puedo juntar. Ah, mira, ya sé qué pasa. Dale tachecito. Dale que sí. A ver, selecciona. Ajá, selecciona la escalera. Ok. Ahora sí. Edit Stairs. Selecciona el descanso. Edit Sketch. ¿Este? No, no, no. El que dice aquí Edit Sketch. A ver, mira. Acá. Ah, ya, ya vi, ya vi. Ajá. Y ahora sí, ya. Ah. A ver, eh. Sí, sí. Ah, sí, ya, ya. Gracias. ¿Verdad? Lo que faltaba es que estabas dibujando en vez de editarlo, ¿cierto? Supongo. Sí, bueno. Está bien. Muy bien, compañera. ¿Alguien más tiene dudas? Sí, con gusto. ¿Alguien más tiene dudas? Ya vimos que sí se puede. Así. Esto, pues ya vimos que sí se puede hacer. O sea, empezamos de lo más sencillo a lo más complicado. Y ahorita vamos a ver que sí no se puede. Bueno, se puede arreglar más bien, pero yo creo que les va a pasar esto, estas situaciones seguidas. Entonces, vamos a equivocarnos. Para ver en qué tenemos que tener cuidado. ¿Estamos listos, no? Bueno, voy a hacer una última escalera. Aquí, Stern. Ok. Del nivel 1 al nivel 3. Es monolítica. Aplicar. Ahí está. Aquí me sugiere que sean escalones de... Perdón, 34 escalones. A ver, yo creo que así se ve mejor. Ahí está. ¿Sí se ve ampliado o no? Sí. Sí, muy bien. Bueno, aquí tenemos 34 escalones. Estos son los cálculos que me hace solito. 34 escalones y aquí tengo la profundidad. La altura, esta no la puedo modificar. Este, a menos que yo cambie esto. Porque el cálculo me lo hace solito. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, este... Por ejemplo, si yo aquí quiero... O estoy en un espacio muy reducido y quiero ponerle un escalón de punto 15. A ver si me deja. Ahí está, miren. Ya me mandó la alerta. Y me dice que la profundidad es menos del mínimo. Y, pues, ahora sí que nosotros le mandamos a la computadora, no oía a nosotros. Entonces, aunque esté mal, aunque ya sabemos que los escalones no son de 15, nosotros aún así podemos hacerlos de 15. Entonces, esta es una... No sé qué, una advertencia que nosotros mismos podemos quitar. Es decir, si lo doy aquí en editar tipo. Aquí hay un botoncito que dice Calculation Rules. Y estos parámetros. Entonces, aquí hay que tener bien presente que yo le digo esto. Quiero que la altura máxima del peralte sea punto 18. Pues, creo que está bien, ¿no? Si ponemos, imagínense, un escalonzote de 25, se pueden caer las personas. Entonces, yo le puse esta regla. Máximo de 18. Ahora, un escalón, perdón, una huella mínima de 27.5. Pues, también creo que está en el rango. Porque si le pongo como ahorita quería de punto 15, pues, igual se pueden caer las personas. Van a ser como las pirámides de Teotihuacán. Y el espacio mínimo tiene un metro. Pero, pues, aquí le puedo dar que el espacio mínimo de la escalera sea punto 6 para una sola persona. Yo le puedo modificar eso. Y aquí donde dice Calculation Rules es como me calcula las escaleras. Si yo le doy clic, esto estoy seguro que ya lo vieron en diseño o en proyectos. Y acuérdense que es el cálculo para hacer la buena escalera, que son dos peraltes más una huella igual a punto 63. ¿Cierto? Bueno, pues, aquí tiene esta regla. Está bien. Yo se la voy a dejar. Le voy a dar ok. A final de cuentas, yo se la puedo cambiar. Pero, pues, está bien porque sí es, digamos, que lo correcto. ¿Dudas con esto? No. ¿No? Bueno, está bien. ¿Ya? ¿Ya voy yo? Bueno. Sí, por favor. La verdad, sí está muy apretada. Entonces, yo lo más fácil que haría es escalera. Esta es la arquitectura, escalera. Ya no es necesario que ahorita yo lo intente con este, porque ya vimos que sí está apretadón. Entonces, pues, más fácil, miren, esta. Ya está aquí. Le pongo punto 6 acá. Le doy tabulador, perdón, este, barra espaciadora para que orbite. Ahí se me trabó. Barra espaciadora. Ahí está. Barra espaciadora, barra espaciadora, barra espaciadora. Miren, si se les empieza a hacer así, nos adherimos a una línea espaciadora. Ahí está. Pero, pues, aquí está al revés. ¿Cómo la volteo? Aquí, miren, dice... Mirror Preview. Invertir. Ahí otra vez. Está. Está fea y no cuadra bien, pero, pues, ya la voy a poner. La posiciono más o menos por ahí. Selecciono. Convertir. Clic de nuevo, editar sketch. Y ahora sí. Está fea y no cuadra bien, pero, pues, ya la voy a poner aquí. Está fea y no cuadra bien, pero, pues, ya la voy a poner aquí. Está fea y no cuadra bien, pero, pues, ya la voy a poner aquí, 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 ya la voy a poner aquí. Ahí está, listo ¿Palomita? Aquí Palomita, sí, dime Este, es que estoy editando Mi escalera y dice que no puede Crear Una ¿Cómo se dice? Un recorrido en mi sketch Pero según yo sí lo estoy dibujando Sí, a ver Este Si quieres compartimos tu pantalla para ver A ver, mira, nada más, hay que ver si me quedó Creo que La puso como bajada ¿Puede poner rápido su planta de nivel 2? Rápido, solo para Sale, ahí está, se la que hay que subir Ah, mira, y aquí en vez de que diga ADN, tenemos que poner baja ¿Vale? Nos vemos Bye Par Changled Paz 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 ¡Suscríbete al canal!